John Wayne regresa a Río Lobo para encontrar al hombre que le traicionó. Qué estúpido fui al dejarme capturar por usted. Eso pensaría yo en su lugar. Un western repleto de acción para la tarde del sábado. Nos conocíamos ya, ¿verdad que sí? ¿Cuál es su nombre? Pierre Cardona. Río Lobo. El sábado, a las 7, en 13TV. 13TV, ¿no es lo mismo?